En esta última parte de la entrevista, plantear un caso, darle opciones para solucionarlo y usted va a determinar qué opción se acerca más a usted, a su lógica. Secretaria, ¿qué pasó, chiquis? ¿Di la bandeja? No, no es un presupuesto. ¿Cómo que no hay presupuesto para bandejas? Si hay un solo sobre, no puede elegir, entonces, ¿qué es con...? Hacerlo elegir, hacerlo elegir. Bueno, bueno, habiendo tantos... Elige. ¿Tampoco había plata para que te tiñas? Por favor. Bueno, como te comentaba, situación jurídica, te voy a dar tres opciones, vamos a ver cómo lo resolvés. ¿Estás preparado, burlando? Siempre. Siempre. Mira, Hugo, te gasto con el depresión. Acordate que cerramos con una destreza física tuya. Va a estar complicado. Sí, ya lo sé, pero bueno. La vida es así, ¿eh? Me deprimí un segundo porque no destrezas. Te voy a ver real. Jorge, ¿es un amigo? Te viene a ver real. Desesperado para que lo ayudes a resolver este temita con los mensajes de texto de Marianela Mirra y para que, además, le sirvas de intermediario para reconquistar a la pequeña niña Loli, que es el amor de su vida. Está tan desesperado que te entrega cartas de amor que se escribió con Marianela y hasta un video privado que se grabó. ¿Qué pide que lo salves? ¿En el video entre quién? Entre Marianela y Jorge. Vos sabrás si lo querés ver o no, no sé, tu grado de perversión, pero bueno. Opción A. Te pide que lo salves, que lo ayudes. A. Preferís no involucrarte en el caso, no vaya a ser que Marianela publique todos los mensajes hot y ardientes que le mandaste justo después de enterarte que se mandaba con real. Opción B. Tomás el caso, pero como condición le pedís que te entregue el último Rolls Royce que te quedó entre ceja y ceja, que además te dé por adelantado tus honorarios y que logre que el día de tu cumpleaños Ana Rosenfeld salga de una torta con las plumas al canto de Burli Burli sos lo más. Hermosa imagen chicos, ok? Muy bien Ana. Opción C. Le decís que está bien, lo defendés y cobras plata, pero además te hacés pasar por un justiciero anónimo, publicás el video en todas las redes sociales y en el evento de fin de año de América, el canal, te acostás con Marianela y además te conquistas a la nina Loli que te confiesa que la revista Cara se acostó con todos, tiene fotos y conoció su verdadero amor ahí. ¿Cuál de estas opciones lo definen a Burlando en la calle? Bien. Yo creo que ninguna de las tres. Yo creo que ninguna de las tres. ¿Y ahora qué hacemos? En la última opción, que era una opción para el común denominador tal vez buena, no hablo de un monto importante de facturación. Claro. Si me hubieses dicho, mirá, tenés el dinero del Rolls Royce, ahí empezamos a conversar. En la segunda opción, fíjate que te enteraron los Royce y nosotros no cobramos así en especies. No. Yo no sé si te das cuenta que estoy pensando mucho en el tema de la facturación. No, 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 no sabíamos dos cuentas, no. Hay los gatos, detesto a los gatos, detesto a los gatos, ya se fue el gato. No, no, no pasa nada chicos, no pasa nada. Es que bueno, la pregunta llevaba gatos, entonces por eso meten los gatos. La primera opción, la primera opción. Sí. Que recordemos que es, no te involucras en el caso. Te diría que es casi imposible si uno puede facturar. Ajá. Yo creo que hoy por hoy, gran parte de nuestra vida y de nuestros casos lo manejan. Primero el tema que tiene que ver con moral o lo que le gusta a uno. Sí. Y en segundo término la facturación. Exacto. Ahí está. O sea que si hubiera un buen billete por ahí el caso lo hagan. Si hay buen billete lo agarramos, lo hacemos amigarse con la niña Loli, con Marianela. ¿Y posibilidades de que haya videos o fotos de usted con Marianela Mirra? ¿Esto existe? No, no, no. ¿No es el canto de nada? No, 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 hay chance. Aparte, soy un tipo muy respetuoso. Claro. ¿No te gustan las participantes de Realities? ¿No es un terreno que te guste? Qué pregunta complicada. Sí lo sé, finalmente. Una que te complica. Tal vez no, pero hay excepciones. Bueno, fue un placer. O sea, la facturación es el consejo que le damos a toda la gente que nos está afirando. A tener en cuenta. Y yo, fundamentalmente a los estudiantes. Que sepan que de esto se puede vivir muy feliz porque uno hace realmente lo que le gusta, tiene mucha actualidad y aparte le pagan, ¿no? Por supuesto. Bueno, perfecto. Gran entrevista, un fuerte aplauso para Fernando Burlando. Antes de irte. Chicos, 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 ¿ya está? ¿Es un ratito o un aplauso? Un poco más. Bueno, más aplausos. Vas a sacar la depresa física porque yo si estuviera en tu lugar no lo haría. Pero bueno, DPI... Claro que todo apunta, Salo, voy a aceptar tu consejo. Ay, ahora que alentrísimo. Ya me estaba a punto de ser una mea linda. Bueno, DPI quiere que el derecho siga vivo en tu mundo, que lo está. Pero bueno, queremos darte esta plaquita para que la tengas en algún lugar de tu hogar. Oh, buenísimo. Ok. En alguno de mis estudios. Te voy a poner. Perfecto. Y aparte a todos les recuerdo de alguna manera, quienes no son abogados, que en su interior son una abogada en potencia. Me parece muy bien esa frase. En lo que sí, como a vos te gusta facturar, a nosotros también, en la plaquita nos salió 25 pesos. 25. Bueno. No sé si vos tenés la plaquita acá. Tengo que tocar 25 o un poco más. Y depende de tu generosidad. Yo no te voy a limitar. Bueno, bueno. Y aparte no hiciste la pirueta, así que yo creo que con los 50 podemos sacar. Bien, la pretina era para el caballero, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, cerramos esto, así podemos cerrar finanzas. Fernando, un placer. Esto fue Derecho de la Palma con Fernando Fulal. Muchas gracias. Derecho de la Palma.